Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando Hacia el Poder. Y estamos listos para iniciar nuestro tema central, pero antes de eso les tenemos un servicio social. Se necesitan donadores de sangre tipo B para el paciente Jorge Mario González. Donadores, presentarse al Hospital Roosevelt o marcar al teléfono, para mayor información, al teléfono 3400-1441. El tipo de sangre que se necesita es B negativo, así que si usted conoce a alguien que pudiera ayudar a esta persona, marquen el 3400-1441. Ahora sí, nos vamos de lleno con nuestro programa de este jueves. Hoy nos acompaña José Luis Ruiz Sierra y vamos a platicar del tema No puedo concebir hijos y si los tengo, no sé comprenderlos. José Luis, ¿qué tal está? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Judita. Encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. También para nosotros siempre un gusto poder platicar. Y cuando me mandaba este tema usted, en el día que platicábamos y nos poníamos de acuerdo, realmente me pareció muy, muy interesante porque es una situación que viven más personas de lo que lo hablamos. O sea, se habla poco, no toda la gente lo expresa. Si está teniendo como pareja, por ejemplo, un problema para poder tener familia, no es algo que uno está poniendo en el Facebook, ¿verdad? Miren, un día más triste porque no se está logrando esto. No, ¿verdad? Es algo que a veces se maneja mucho en silencio, mucho en secreto. También, José Luis, como de este sentimiento de no soy suficiente, todas mis amigas lo están logrando, todas las mujeres que yo conozco con una facilidad increíble están teniendo sus hijos. Y en este momento quizás yo no. Entonces entran en juego como esta cosa social, esto de que no se habla, empiezan las preguntas incómodas, ya llevan mucho tiempo juntos y para cuándo el primer bebé, por ejemplo. Entran muchas cosas en juego, ¿verdad? Así es. Habla sobre la presión social, que en Guatemala se vive mucho porque no quiero criticar a las novelas porque realmente a muchos nos dan trabajo. En cuanto al tema de anuncios que se dan allí y todo esto, es una gran empresa que da mucho trabajo, pero siempre nos interesaba mucho el qué dirán y cómo me siento yo en mi entorno. Y que no me gusta ser criticado y no me gusta ser señalado. Incluso hay veces que me gusta ser desapercibido o pasar desapercibido y es como caminar por donde va el resto del rebaño, ¿sí? Es como para no ser la oveja negra y todas estas historias que nos han vendido. La presión social no solo inicia desde cuando ya estoy casado, inicia desde cuando somos novios. Entonces tengo 36 años y 8 de noviazgo y bueno, ¿y cuándo se van a casar? ¿y cuándo van a vivir juntos? ¿y qué van a hacer de sus vidas? ¿y por qué todavía siguen de novios? Pero ¿y cuándo te va a pedir la mano? Esto pasa mucho y comienza incluso desde antes de tener novio. Bueno, ¿y qué? ¿Te vas a quedar esperando que pase el tren o el tren ya te dejó? No sé cómo se diga aquí. ¿Sí? ¿Es así? Sí, sí, sí. Entonces, comienza mucho antes, alivianar esta situación no es nada fácil, pero hay que comenzar a, como digo yo, sacudirse de toda esta presión, de toda esa tensión social que realmente no motiva ni ayuda mucho a nuestro consciente a que podamos concebir nuestros hijos de la mejor manera o de la manera más adecuada. Entonces, ellos llegan con la misma tensión con que nosotros venimos. Entonces, por eso es que hay partos que más duelen por todas las tensiones que llevamos acumuladas. Entonces, algunas culturas que tienen ciertas creencias dicen que los hijos son como aquello que nos limpia de todo lo que tuvimos antes. Entonces, por eso es que hay mujeres que les provocan vómitos desde que se enteraron. Es porque están comenzando a limpiar el vómito es simplemente una manera de poder el cuerpo limpiar algo que no está bien. Entonces, todas estas tensiones, no solo la tensión y presión social, sino todas estas tensiones acumuladas son las que no nos dejan a las mujeres primero concebir y si ya concibieron, poder tenerlo naturalmente, porque tienen demasiada tensión y presión, comenzando con la tensión social. Entonces, los hijos, partiendo del hecho que los hijos llegan cuando tienen que llegar, cuando tanto la madre como el hijo están listos para poder hacer un trabajo en conjunto. Hablemos primero de la parte física. Siempre me gusta hablar de la parte física y es ¿por qué no puedo concebir? En la parte física comenzamos con la mala calidad en los óvulos. Esto es el principio. La mala calidad en los óvulos se da por la emoción de no creer que estoy haciendo un buen trabajo con mi vida. De no creer que lo que hago está bien y que cuando cometo mis errores, no me los perdono y no me doy una nueva oportunidad a mí. A ver, los óvulos están en constantemente, constante producción y es así como yo debo ser. Debo estar en constante renacimiento, en constante redescubrimiento interior. ¿Sí? Esto comienza por esto. Luego aparecen los óvulos o síndrome de óvulo poriquístico, que también hay casos, son los casos por los que no se puede concebir. Y esto se da simplemente por no aceptar o por no dejar atrás alguna situación que tenga que ver con una entidad materna. No solo es mamá, también puede ser la suegra, que fue como mi mamá. Aunque dirán, este está... Sí, sí, hay casos en donde... Hay casos. Hay casos en donde la suegra se quiere en tanto, entre la nuera. La abuela, aquí pasa mucho eso. No sé si con ustedes allá en Colombia, pero aquí se da mucho que uno también se cría mucho con las abuelas. O sí. Y que a veces marca, a veces un poquito más, porque las mamás a veces trabajaron o no siempre estuvieron aquí. O sea, tanto aquí la experiencia de que se fueron a Estados Unidos los dos papás y uno se queda con los abuelos, por ejemplo. Eso es muy común. Sí. Entonces, obviamente se vuelve una figura muy significativa, no una figura de verla cada tres meses. Así es. Otro inconveniente físico que no es inconveniente. Es algo que mismos nosotros nos creamos para poder tener una razón para no poder concebir. Y otro es la endometriosis. Es cuando el tejido endometrial crece fuera de donde debe estar. Entonces, esto nos da una pauta y es que estoy cumpliendo un rol que no es el mío. Es decir, casos de personas que les tocó trabajar, mujeres que les tocó trabajar muy, muy niñas para asumir el rol de proveedor. Es un ejemplo. Es un ejemplo. O simplemente mamá partió a mejor vida y yo soy la mayor, entonces soy ahora la mamá de mis hermanos. ¿Sí? Los tengo que cuidar, les tengo que guiar, los tengo que amar, darles eso que no les haga falta. Y otros roles. Bueno, vamos a entrar en roles, pero otros roles que no sean el rol que necesito tener en ese momento de mi vida en el aquí y en el ahora. Y también matriz poliquística, es parecido, es muy parecido en la misma situación. O simplemente lo que llaman hoy en día la medicina química, la medicina tradicional, es casos psicosomáticos. Casos que no tienen explicación, no tienen una causa. Porque les hacen exámenes, por ejemplo, a la pareja, a los dos, ven que no es el hombre, no es la mujer, no está pasando nada, están hasta en una buena edad porque también a veces se le atribuyen ciertas cosas a la edad, ¿verdad? Y no, y ya se hace de todo y se prueba, etcétera, y pareciera que no tiene una explicación racional en este momento, que es todavía un poquito más difícil. Porque a veces cuando uno le dice, mire, baje de peso, la vamos a poner en este tratamiento hasta que estén sanos sus ovarios, pues uno entiende que hay un factor. Lo más difícil es cuando uno quiere entender algo que no tiene una explicación y nos encanta descifrar las cosas y ponerle nombre y etiqueta, entonces es difícil, o sea, mentalmente y emocionalmente entender. Y nos viene la clásica pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué si tantas mujeres tienen y hasta ni los quieren o no estaban deseándolo en este momento? ¿Por qué ellas sí y yo no? Esto es, es cuando, como tú lo has dicho, se hacen todos los exámenes de fertilidad para ambos y ambos son aptos físicamente para concebir, para poder estar listos y traer un hijo al mundo, pero es donde no se puede explicar el por qué. Y esto, me temo decirlo, que está aumentando muchísimo los casos, muchísimo los casos. Y es allí donde las emociones o la bio neuroemoción o la biodecodificación y todo lo que nosotros hacemos, que venimos aquí a tu programa, es donde entramos a jugar. Es donde, aquí aparecemos en tablas y decimos, hay una solución, pero tienes que recorrer un camino. ¿Estás dispuesto a recorrer este camino? Hay, estos casos, hay mucho enojo, eso es lo que me he dado cuenta, hay mucho enojo consigo mismo, con mi pareja, con mi padre, con mi madre, con todo lo que me rodeja, y ese enojo muchas veces es la causa de estas emociones de que no me deja concebir. Incluso estoy enojo con el Dios que crea, porque simplemente no me da la oportunidad de concebir, mientras que le da a otros la oportunidad de hacerlo. Aquí nace un refrán que dice, Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿sí? Y entonces lo repiten y dicen, ¿pero por qué? Dios le da pan, le da un hijo a esto que no pueden ni mantenerlo, y tienen hasta diez. ¿Sí? Y yo que solo pido uno, y no puedo. Ya comenzó mi enojo, es simplemente, a ver, voy a descubrir por qué no, qué es lo que me hace falta hacer para yo poder tenerlo. Entonces, me pongo a evaluar, y ni siquiera tengo tiempo para darme a mí mismo, porque estoy en tantos compromisos que no puedo darme tiempo ni a mí mismo. ¿Y qué esperan? ¿Qué van a hacer cuando conciban? ¿De dónde van a sacar el tiempo si el tiempo no les alcanza? Estoy dando más o menos una guía. Estoy hablando de las personas que han llegado a mí y los casos que he tenido. ¿Pero qué puede pasar o cuáles son algunos escenarios que usted ve? Porque también se puede dar que emocionalmente no estemos en una posición de ser madres, por ejemplo, porque todavía estamos en una posición de niñas, con reclamos hacia nuestros padres, o todavía solucionando ciertas cosas, entonces quizás todavía no es un momento en el que uno se dispone a dar vida, sino que quizás todavía está solucionando otras cosas, que también está bien y es válido, porque en algún momento lo tenemos que solucionar. ¿Se da esto que no sea nuestro momento determinado y que quizás el problema es la presión social? Porque nos indican que hay una fecha y una hora y hay un momento y quienes se salen de todo ese estándar es las que están mal. Eso es lo que nos venden, que quien se sale de todo eso es el que está mal. Entonces, por eso es que se vuelve tan difícil y tan frustrante, pero también hay un tiempo para todo y quizás a veces hay que sanar primero estos conflictos para podernos en una posición de adultos, porque un adulto puede tener un bebé, no una niña. Sí, hay mucho que sanar de nuestro niño interior. Creo que han hecho programas sanando a nuestro niño interior. De allí parte mucho, pero también parte mucho el hecho de no aceptar a quienes me concibieron. Juzgo tanto a quienes me dieron la vida que hasta que yo no pueda entenderlos, no voy a poder concebir, porque tampoco quiero que mis hijos no me entiendan. ¿Me sigues? También concebir es aceptar, mi hijo. No acepto lo que me dan. ¿Sí? Me he acostumbrado tanto a dar que cuando alguien me lo da, me da algo, entonces dudo porque esto es tan raro, pero algo debe, alguna intención debe tener detrás, algo me va a pedir después. Entonces, es eso. Hay otro caso. Ya hablamos del enojo, hablamos de la aceptación de quienes me trajeron, hablamos de que no acepto. Hay otro, muy bien, no me reconozco, no sé quién soy, no sé de qué soy capaz, así que mi hijo no va a saber quién soy, si lo traigo. ¿Sí? Esa es la connotación. Ahora, ese es un lado de la moneda, no poder concebir, ¿sí? Esto es para tanto mujeres como para hombres. A ver, hay hombres que tampoco pueden, no son fértiles, ¿sí? Y son los mismos casos, cambiando el género. Es decir, no critico mucho a mi papá, ¿sí? Lo critico mucho por todo lo que hizo, porque tuvo muchas mujeres, porque abandonó a mi madre, porque era un mentiroso, porque me prometía cosas y simplemente no las hacía, o porque no tenía tiempo para mí, y bueno, de allí para adelante. Y no los pueden tener, porque no quiero que me pase a mí lo mismo. Aceptando de dónde venimos, vamos a poder reconocer quiénes somos. Hemos hecho mucho énfasis en eso. Ahora, viene el otro lado de la moneda es, ahora ya los tengo y no los comprendo, ¿sí? Hablábamos ahorita, antes de iniciar el programa, y tú te quedaste como muda, porque te dije, hay personas que no pueden tenerlos, que les cuesta trabajo concebirlos, pero cuando los tienen, no los comprenden. Les toca a los dos lados de la moneda. Así que, muchos oyentes que se sientan identificados, nos pueden escribir, y lo que podamos aportar sería con mucho agrado. Ahora, ¿por qué no los comprendo? Es simplemente porque no quiero ver el reflejo en mis hijos de lo que soy. Cada vez que me molesto, cada vez llegan personas diciéndome, pero no saben las ganas que tenía de pegarle unas nalgadas, yo me quedo como que, no puede ser que esta persona esté hablando así, cuando es una persona tan tranquila, que no es hostil, ¿de dónde sale todo esto? Es simplemente lo que ella recibió. Porque a ella la trataron así. Y se frena, porque ese no es el mejor camino. No quiere que su hijo o su hija viva lo que ella vivió. Y ya no lo quiere ver, porque simplemente cree que olvidándolo, es como lo va a sanar. Y no se enfrenta a eso. Y cada vez que le pasa, tiene que sentirse en el papel de los padres, para que pueda perdonar a sus padres por eso que pasó con ella. No sé si me lo... Sí, 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 sí. Sí. Si yo no vivo esta etapa a plenitud, si yo no puedo comprender lo que pasaron mis padres para poder comprender a mis hijos, nunca se va a dar. Voy a poner un ejemplo. Ok. Mi padre no me abandona. Mi padre va en busca de su felicidad. La otra vez que hicimos el programa que hablamos de la mamá, me criticó, me dijo, ah, pero es que hablaste maravillas de tu madre, y de mí no hablaste, sino que te abandoné. Yo me la echaré y le dije, papá, no es así, ¿eh? También te he echado flores. Entonces, cuando él va en busca de su felicidad, yo, el primero es, mi padre me ha abandonado. Sí, mi padre me dejó. Quiero hacer que fue en busca de su felicidad. La felicidad no estaba con mi madre. A mis 26 años, más o menos, tengo mi primera separación. Y tenía que vivir todo lo que viví con esa mujer, que fue muy parecido a lo que ellos vivieron luego que lo hablamos, era muy parecido, y yo tenía que haber sentido y vivido todo eso para poder comprender por qué le tocó dejarme. Y allí fue cuando comprendí que él, inconscientemente, tenía la confianza en mí para poder dejarme recorrer el camino solo que yo tenía que recorrer. ¿No crees que eso es un acto de amor? Poder tener la confianza en decir, tú lo puedes hacer, te voy a dejar solo. Es maravilloso. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de poder, quiero decir que esto no es nada fácil, esto me ha costado a mí muchos años, poder llegar a este punto, pero quiero decirles que sí se puede, que no es, yo lo hago ver un poco fácil porque lo cuento ya después de haber vivido tanto tormento, pero es darse la oportunidad de poder reconocer la emoción de un hijo e identificarse uno con eso, esto es compasión, para que luego pueda entrar la comprensión y allí resolver juntos como padre, hijo o madre, hija. O madre, hija o padre, hija. Muy bien. Eso es bien importante, ¿verdad? O sea, entender quizás nuestra historia familiar nuestros propios procesos, las etapas difíciles que hemos pasado, intentarlas e irlas resolviendo, porque a veces las tenemos muy claras y estoy segura que le pasa que llegan a la clínica y le dicen, mira, a mí me pasó esto, esto, lo otro, no hay nada más que rebuscar, yo me sentí así y tal, pero todavía no hemos hecho nada. Entonces, todavía estamos en esta etapa en la que nos quejamos mucho, que echamos muchas culpas o pensamos cómo hubiera sido si hubieran quedado conmigo o si no me hubieran mandado donde mi abuelita o si me hubieran querido como querían a mis hermanos, cosas así. Entonces, es de ir resolviendo, sobre todo porque queremos nosotros formar otra familia, pero no vamos a poder tener esa familia que tenemos en nuestra mente y en nuestros sueños si la anterior está todavía en caos y sin resolución o medio nos hablamos o si les hablo, pero siempre que puedo les tiro otra indirecta de todo, otra vez todo el rosario de quejas de todo lo que deberían de haber hecho y no hicieron. Entonces, ahí entramos en un conflicto. Ahora le quería consultar también algo. No será también que a veces, como todo tiene una razón de ser y todo llega en un momento preciso e indicado cuando estamos listos la parte de aceptar también que quizás no vaya a ser parte de nuestra vida en qué momento llega, porque a veces es buscarlo a la forma que sea y ahora hay muchos métodos, hay clínicas de fertilidad, hay muchas formas. Hay gente que ni con eso también lo logra por los mismos temas que estamos platicando hoy, pero no también podría ser una opción el rendirse uno de la manera más positiva, porque también el rendirnos lo vemos como algo negativo, sino de decir si no es lo que yo tengo que vivir, ¿por qué me voy a empeñar en este momento? ¿por qué me voy a torturar en este momento? Sí, ahí hablamos de fragmentación y hablamos de seres que ya no necesitan fragmentarse porque ya solo les queda un paso para poder volver a su origen, volver a ser quienes serán. Y no necesitan tener hijos y se sienten cómodos no teniendo hijos. Incluso es donde nace la adopción, es simplemente guiar a alguien que se fragmentó. Sí, es alguien que... A ver, cuando hablo de fragmentación esto no tiene nada, no tiene una implicancia... Negativa. No, es simplemente... A ver, nosotros somos 50% nuestro padre y 50% nuestra madre. Ellos se fragmentaron o dieron parte de sí para que nosotros naciéramos. Si lo vemos a través de un camino de vida es simplemente... ¿Sabes qué? Yo a este punto no voy a poder lograr resolver lo que tengo que resolver en mi vida, entonces voy a tener que crear y dar una parte de mí para que esa parte resuelva. ¿Sí? ¿Me tiene sentido esto? Claro. Es simplemente poder dividir el trabajo para poder al final terminar el trabajo que yo tengo que hacer, que es mi misión. Sí, pero como somos almas tan sabias sabemos a un punto de que no lo vamos a poder lograr si es ahí cuando lo fragmentamos. Entonces, y decidimos repartirnos el trabajo. Hay personas que simplemente ya es muy poco lo que tienen que hacer y que así como están, están bien. Entonces, o simplemente recorren su propio camino o estas personas que no lo pueden tener ayudan al resto a que puedan resolver y recorrer el camino que les hace falta. No es, yo digo que no es opción sentirse mal. Es, se sienten mal cuando no lo aceptan y cuando no aceptan ese hecho es porque no están aceptando esa misión que les toca hacer. No aceptan el hecho de lo que son y de lo que vinieron a ser. Es eso lo que no aceptan. No es que no acepten la idea de tener hijos. Es que no aceptan el camino que tienen que recorrer. Y muchos que se sientan identificados con eso es cuando se sienten perdidos. Es cuando se levantan y dicen ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué hago algo que no me gusta? No se sienten identificados con lo que hacen. Es por eso. Claro. Y sobre todo aquí la palabra clave es eso, ¿verdad? Aceptación. Yo no sé usted en la clínica pero yo conozco personalmente muchos casos de mucha gente que cuando ya dejaron de atormentarse con la idea cuando uno dice bueno quizás no va a poder ser nos dedicaremos a otra cosa o vamos a enriquecernos como pareja o tenemos nuestros proyectos y se suelta pasa un año pasan dos años y la noticia después de que ya lo han intentado todo y se gastaron hasta lo que no tenían pues que está embarazada. O sea pero cuando ya uno se rinde y dice bueno ya no voy a pelear con esto porque si no está pasando por algo es mientras uno está en esa resistencia de porque a mí porque a la otra ella tiene tres y ni los quiere mírate mi hermana mírate mi prima mira lo otro siempre quejando siempre comparándonos ahí no estamos solucionando ahí seguimos realmente revolviendo todo ese dolor y todas esas heridas. Yo coloco el ejemplo y es como si estuviéramos parados en frente de una puerta que no está lista para abrirse y queremos entrar por alguna de las puertas pero nos paramos en frente de esta puerta y hay muchas abiertas a mis espaldas y no me doy la oportunidad de ingresar a alguna de esas puertas sabiendo de que ese es el camino y que sí o sí esa se va a abrir si es la indicada entonces me enfoco tanto en poder concebir con mi pareja que no me doy la oportunidad de conocerme y de conocerlo y de poder integrar muchas de las cosas que pueden resolverse como pareja en vez de estar pensando que voy a concebir se pierde eso y se va a la realidad y es cuando resuelven y pueden concebir eso también se lo quería preguntar y lo tenía aquí anotado se puede dar también que internamente no querramos una de las partes de la pareja y que por eso no se da también la concepción porque se dice ¿verdad? o sea socialmente sí ya queremos ya estamos buscando el bebé pero a veces hay problemas dentro de la pareja hay distancia hay diferencias hay cositas que todavía no están bien pulidas y que no nos sentimos al 100% o no está haciendo el matrimonio la relación de pareja como nos la vendieron o como creímos como nos ilusionamos que iba a ser y se dice verbalmente que sí se quiere pero que internamente uno diga ay Dios mío cómo va a ser esto si así estamos ahorita cuando venga un bebé cómo irá a ser ¿verdad? y que también a veces la resistencia de alguno aunque no se exprese verbalmente nos lleve también a retrasar este proceso así es así es la pareja el conocimiento de la pareja es el primer paso si realmente yo no estoy de acuerdo con lo que es y no lo acepto como es también no estoy aceptando una parte de mí porque la pareja es el primer espejo que tenemos es el primer círculo es el primer círculo en el que accedemos y nos vemos a nosotros mismos cada cosa que nos moleste de nuestra pareja es cada cosa que nos molesta de nosotros mismos nuestra pareja nos da la oportunidad de poder ver algo que nosotros no tenemos la oportunidad de ver en nosotros mismos es el primer círculo si yo no paso ese círculo no voy a poder llegar al siguiente y si llego no voy a poder reconocer a mis hijos ni lo voy a poder comprender porque no he resuelto algo de mí todavía muy bien pasémonos ahora a esa parte entonces ya cuando se da sea que haya costado mucho lograr tener familia o que se haya dado de manera muy rápida muy pronta se tienen los hijos y con esto podríamos hacer un programa completo porque siempre que hablamos de cuestiones de hijos con alguno de los panelistas empiezan cosas de problemas escolares problemas de conducta problemas de que no se llevan entre los hermanos y así un sinfín de problemáticas que pueden vivirse entre padres e hijos ¿qué nos pasa realmente que a la larga esto se vuelve el pan de cada día cualquiera dos personas que tienen familia que se juntan a tomar hoy un cafecito empiezan a contarse todas las cosas que sus hijos hacen y no hacen hay dichos al tuyo que no se hay a él no le gusta estudiar hay y cosas así ¿qué nos qué nos pasa que a la larga se vuelve después el foco de atención en los hijos no siempre de la manera más positiva pero sí el foco de atención digamos que los hijos yo esta semana escuché una frase muy bonita que me dijo una colega me dijo tu casa tu lugar de asentamiento es lo que tú eres es decir si yo llego a mi casa y tengo todos no sé cómo le dicen patas para arriba desordenado ¿sí? nada en su lugar no encuentro nada eso es lo que yo representa en mi vida los hijos hacen parte de esa unidad de ese hogar ¿sí? por ejemplo cada cosa que pasa con nuestros hijos es nuestro reflejo es lo que nosotros hemos causado en ellos algunas mamás dicen pero es que tú eres un malcriado y los hijos de hoy dicen pero ¿y quién me ha criado? si no eres tú así que algo a mal has hecho ¿sí? estos ya contestan así anteriormente uno le decía es que eres un malcriado y uno decía sí, tienes razón soy un malcriado y bajo mi cabeza y sí, mamá tienes razón lo siento perdóname hoy en día ya no hoy en día dicen si quien me criaste fuiste tú algo mal tiene que estar haciendo porque estoy malcriado entonces por ejemplo hoy en día las mamás se quejan mucho de que le están diciendo mentiras a los hijos es que mi hijo me miente es que mi hijo me esconde esto me esconde el otro y él él piensa que soy tonta que soy estúpido o que soy estúpido o tonto porque no me doy cuenta esto se da por una connotación sencilla ellos no se quieren enfermar cuando un niño miente o crea una un problema respiratorio una enfermedad respiratoria quiere decir que yo no lo dejo ser quien es entonces acaparo tanto espacio de él no lo dejo caminar solo no lo dejo que vaya a sus sitios sino que quiero estar como se dice sobreprotegiendo no no lo dejo respirar crea una enfermedad respiratoria pero estos chicos ya no nacen así ellos dicen el daño no me lo voy a hacer yo entonces que hacen comienzan a inventar situaciones que les han pasado o que quieren que le pase para poder sentir que son libres por lo menos en su imaginación lo son si no lo hacen porque quieren simplemente se vuelven así porque nosotros los obligamos con la sobreprotección a ser como son claro ese es un escenario por ejemplo también está el otro escenario en el que tenemos tanto conflicto y todavía son pequeños y volvemos a este punto de aceptación como que no nos gustara al 100% lo que son como que quisiéramos adultos pero en chiquitito verdad entonces que sea muy ordenado que sea muy limpio que haga esto que haga las tareas que no vengan quejas y cuando le pregunta pero cuántos años tiene uno piensa que está hablando de un adolescente de unos 15 años y que si ya debería de tener algunas responsabilidades algunas normas ya entrando un poquito porque ya se dirige a ser mayor cuando le pregunte cuántos años tiene esta joyita de la que usted me está hablando tiene 3 años Dios mío pero que esperan que esperamos de un niño de 3, 4 años o las exigencias que ahora ponen los mismos colegios que son realmente para mi criterio salidas totalmente del lugar porque no se puede pretender que a esta edad se tenga casi todo verdad nos vamos como exigiendo todo eso y se lo vamos exigiendo a los niños eso también no es como falta de aceptación de lo que el niño es y la etapa en la que está yo digo que más que aceptación es no aceptar un regalo que ellos tienen para nosotros pongo un ejemplo las mamás que son que tienen un problema con la limpieza si hay mamás que son demasiado todo tiene que estar pulcro es decir se cayó agua en la o un líquido en la alfombra o la ven medio así y tienen que hacer lo que sea para mantenerla limpia los muebles entonces vienen y han sido así con su pareja si han vivido 3 años todo está super pulcro tienen dos empleadas que mantienen todo en orden si esta no lo hizo la azotan o si el marido dejó caer algo eres un tonto como vas a ser mira que vas a y llega la bendición de un hijo y este hijo comienza e inicia el proceso de aprender a comer y le bota todo porque le dan la comida y este bota todo y comienza a empatar todo y esta mujer se va poniendo como que se le va cambiando la forma y se va cambiando de ser y se ponen no sé si la palabra es histéricas y es no aceptar el regalo de decir mamá relájate relájate soy un niño y estoy explorando como se ve la mancha de tomate en la pared si tengo un primo que es es un poco unos le dicen que son es loco pero es que se le ocurren unas cosas se llama Ramón le mando un gran saludo cuando estaba el hijo el pucho que hoy ya es un es un joven rayaba todas las paredes si y y ellos tenían acostumbrados a que pintaban todos los años entonces un día dijo no voy a pintar más voy a dejar que él siga rayando que él tiene que quemar esa etapa y la quemó súper rápido y ya no rayó más es así como es además se ahorró un par de pesos así que es simplemente aceptar y recibir y dejar que él viva ese proceso y disfrutar ese proceso a ver si de pronto me pongo a la par también a rayar con él un rato a volver a ser niños ahora esto también quería hacer quería hacer anotación a veces no lo comprendo porque no quiero volver a mi infancia no quiero volver a ser niño no quiero volver a jugar con ellos no quiero sentirme niño porque mi niñez fue complicado si y no me pongo a jugar es más cuando comienzan a gritar bajen la voz si o cuando comienzan a jugar porque me siento tan mal porque ellos están jugando y están felices y yo porque 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 se están saltando en la cama tengo que decirles bájense de allí si la cama es grande y no se van a no se van a pegar pero ocultamos con ocultamos todos estos sentimientos con nuestros miedos no lo que pasa es que yo le digo que no salte porque se puede lastimar le puede lastimar y luego me toca limpiar la sangre bueno esto es un así le digo yo en casa y todos dicen papá tú eres trágico pero pero es así es simplemente porque siento eso que siento o hay casos por ejemplo que no son mis propios hijos sino son los hijos de los demás entonces tienen una bulla afuera y yo me pongo mal porque veo que ellos se están divirtiendo ok la diversión se fue de mi vida es lo primero que me tengo que preguntar porque me molesta tanto eso porque me molesta esto que ellos se sientan tan bien y divirtiéndose porque me molesta porque me viene esa intranquilidad acaso la diversión ya se fue de mi vida o más bien yo la dejé ir si quiero ser más responsable en qué momento la dejé ir y es ahí cuando los hijos maravillosos llegan y nos dan una gran lección y decir ¿por qué dejé de ser eso? si era fabuloso y es cuando viene lo hermoso y me reencuentro conmigo mismo y me perdono por haber tomado las decisiones que en ese momento sé que no fueron las más acertadas vamos a seguir platicando del tema esta tarde pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa les hago la invitación para que se queden en sintonía es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores en breve continuamos con el programa Carolina la mujer de hoy por Globo tus recuerdos tu música envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025 seguimos con más del programa hoy platicando con José Luis Ruiz Sierra estamos hablando del tema no puedo concebir hijos y si los tengo no sé comprenderlos cuéntenos sus casos y hagan sus consultas desde este momento en nuestro Facebook nos encuentran como Carolina la mujer de hoy y a través del mensaje de texto desde su celular al 5025 y en unos minutos más voy a empezar a leer algunas de sus dudas que estoy segura que todos queremos quizás una recomendación una luz este día pero ahorita fuera del aire hablamos de algo bien importante y nos lo quiere ampliar José Luis antes de hablar de este tema quería decir que en lo que van a escribir en el muro de Facebook también se vale decir a una amiga le pasó si no se sienten a una amiga le pasó también se vale decirlo no hay problema o si lo pone en inbox no se preocupe no vamos a decir su nombre y no hay ningún problema solo queremos compartir y poder enriquecernos todos con su experiencia yo hago mucho énfasis en la experiencia porque no se puede no es la misma sabiduría que uno tiene cuando lee un libro a cuando crea la experiencia y la vive yo no puedo sentir que es la alegría de estar en un evento de un concierto a través de que alguien me lo diga no tengo que vivirlo no puedo saber que emociones se despiertan montarme en una montaña rusa tengo que montarme en la montaña rusa entonces al momento en que nos cuentan su experiencia es cuando nos enriquecemos todos en esa sabiduría claro y que a pesar también José Luis que es un tema que lo viven muchas personas muchas parejas por ejemplo la infertilidad y cada pareja y cada familia lo vivirá de maneras muy diferentes también y desde perspectivas y desde escenarios muy diferentes entonces también eso nos nos ayuda a entender otra dinámica de por qué estaban viviendo quizás en ese momento o todavía lo viven esta experiencia porque cada cada cabeza es un mundo imagínese cada familia cuando ya todos esos mundos se fusionan ahora si hablemos de una parte bien importante que acompaña mucho estos procesos y es vivir mucha tristeza mucha depresión aunque sea escondida aunque no se lo digamos a nadie todavía con más razón se hace más fuerte todavía una tristeza que es no le puedo decir a nadie porque la gente no entiende o se lo digo y dicen no tengas no tengas pena ya va a ser ya va a pasar entiende que son los caminos de Dios y todas las frases que nos dice la gente para consolarnos quizás pero que quizás en ese momento no nos están ni ayudando entonces mejor guardamos silencio y un silencio con mucha tristeza hablemos de eso mira antes de hablar de la tristeza hay un sentimiento que llega antes de la tristeza y este este sentimiento es bueno no es sentimiento es una emoción que se llama frustración si antes de sentirme triste me siento frustrado frustrado porque no puedo hacer lo que los otros me dicen o no encajo en el esquema que los otros han dejado y que yo debo hacer entonces cuando esto pasa cuando intento ser algo que no soy o cuando intento encajar en algo donde no puedo me siento frustrado si entonces hablemos de esta presión social si hay una presión social que yo me caso y llevo tres años y me vivo disfrutando la vida con mi pareja vivimos no sé llenando ese nidito yo llamo el nidito de amor suena un poco cursi pero es así es llenando no solo de cosas materiales sino de sentimientos de armonía y me están diciendo y cuando los vas a tener y ya llevan dos años y cuando van a tener los hijos le pasaba a un gran amigo mío y me decía ya no puedo más me voy a separar ya no puedo porque mi mujer no me da hijos ya hemos intentado ya hemos hecho de todo y no ha sido posible le digo yo ok sigues criticando a tu padre te voy a pedir que hables con él y vas a ver que te va a dar me dice como se te ocurre que voy a hablar con mi padre si mi padre tuvo tantas mujeres como hijos tuvo ese que me va a enseñar si nunca pudo tener una relación con nadie menos conmigo y le dije es un gran maestro aquel que vive la experiencia y a través de esa experiencia es como da sus consejos pero tuvo que haber caído en el barranco para poder buscar los mecanismos de como salir es el quien te va a enseñar mas no aquel que se ha creado teorías sistémicas para poder salir del barranco cuando nunca ha caído cuando fue fue maravilloso sanaron los dos y sin mentirte no pasaron seis meses cuando tuvo su primera hija hoy tiene ya dos pero había que pasar por la otra parte que es la parte que a veces nos resistimos a pasar y me gustaría que habláramos un poquito de eso porque nos cuesta tanto ya en nuestra posición de adultos acercarnos quizás a nuestros padres y decir bueno ya estuvo ya pasó no fue lo ideal yo que tenía otro sueño tenía otra idea mis amistades tuvieron otra experiencia yo quería esa experiencia pero no la tuve y esta es la que yo tuve y ya no seguir revolviendo más ese asunto porque llegar a ese punto nos puede llevar tantos años tantas enfermedades y tanto dolor que es lo que nos antepone es el ego es el orgullo es más miedo todavía del que creemos tener aunque nos escondamos con mucha rebeldía o con mucho enojo o con no le hablo y con eso demuestro que yo estoy en otra posición que nos pasa es la lucha es la lucha de la que todos hablan en la calle y como estas en la lucha como vas uy mano luchando aquí luchando voy luchando es la lucha es la lucha de cambiar a mi madre y a mi padre por lo que yo quiero que sean conmigo si es la lucha constante de ellos no me entienden a mi pero yo tampoco los quiero aceptar a ellos si es llegar al mundo e intentar a alguien digamos cuál es el promedio de 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 concepción en Guatemala 20 25 años tal vez un promedio digamos entonces yo llego y a mis 7 años cuando creo que soy consciente de todas las cosas que están pasando en casa intento cambiar a alguien que me tuvo a los 25 y que hoy tiene 32 que ha vivido 32 años así y que ya nadie lo ha cambiado ni siquiera sus padres y qué intento yo hacer a esa edad intentar cambiarlo entonces tengo 7 a los 37 estoy siguiendo peleando con ellos si cómo me voy a sentir frustrado porque nunca lo he logrado si y luego de esas frustraciones que llega la tristeza entonces mucho tiene que ver con esta lucha no me gusta llamar lucha de egos porque no es lucha de egos no es lucha de de quién manda más o de sino de poder no aceptar a la otra persona como es porque se trata de aceptar a las personas como son decía mi mujer cuando mi compadre le decía eres eres una valiente al haberte casado con José si ella no entendía porque bueno no vivió todo lo que viví con él que compartimos muchísimo pero ella dijo algo muy sabio y que me lo dice ella a mí me dice es que tú tienes cosas maravillosas que las negativas no se ven entonces estamos en esa lucha constante de cambiar esas cosas que a veces son minúsculas que son negativas para nosotros y nos concentramos en eso y las hacemos tan grandes que no vemos lo otro que tiene maravilloso que es mucho más grande y eso nos pasa en cualquier tipo de relación comercial laboral que sopesamos demasiado ese punto que yo quiero cambiar en esta persona que nos perdemos toda la foto completa de todo lo que sí están aportando todo lo que sí dan todos los esfuerzos que hacen todos los días se hace pequeñito todo eso por el querer que sean las cosas como yo quiero porque como yo quiero es lo correcto y no salimos de ahí o sea y aunque nos den la explicación no todos somos diferentes etcétera no porque tiene que ser como yo digo así es no ven lo maravilloso que hay si no se enfocan en lo negativo y así hay muchos los vemos en las empresas diciendo es que la empresa no me da es que la empresa no me tiene en cuenta es que la empresa no se dan cuenta que tienen que agradecer muchas cosas que hoy tienen y que reciben de parte de la compañía entonces a este tipo de personas les digo déjense de enfocar en lo negativo de ese impermiso a saber qué es y qué se siente poder ver lo maravilloso de todo lo que se ofrece de todo lo que deben aceptar y es así cuando en vez de pedir que cambien van a agradecer lo que tienen van a agradecer lo que son fíjese que tengo muchas consultas así que yo creo que vamos a empezar le parece para que todos se queden con una respuesta bastante amplia dice por aquí dice Mari muchísimas gracias con usted vamos a arrancar Mari me gustaría preguntarle al invitado y cuando se logra concebir pero hay muchísimas pérdidas y no se logra terminar el embarazo a qué se puede deber y qué recomiendan esos casos ya que eso también se da mucho en algunas mujeres gracias por el programa gracias a usted Mari qué bueno que lo aporta porque es cierto cuando sí se da el embarazo o sea sí se concibe pero hay pérdidas a los tres meses a los cuatro meses o sea no logra terminarse el embarazo se pierde el bebé y ya pasó tres veces en estos cuadros qué es lo que pasa esta es otra historia mire qué interesante sí gracias por el aporte Mari sí Mari Mari cuando suceden las pérdidas consecutivas es porque nos sentimos capaces de concebir pero no de sostener esto me deja saber que para este tipo de personas o algunas personas no quiero no quiero encasillarlos pero suele suceder de que iniciamos muchos de nuestras actividades de nuestros proyectos pero simplemente no abandonamos sí abandonamos muchos de nuestros proyectos porque eso es lo que es un hijo es un proyecto de vida por lo menos durante los 25 años de existencia o sea no nos afamos de esa entonces es simplemente puedo iniciar pero no me sostengo no puedo sostenerme porque no tuve nadie quien me sostuviera no tengo una base no tengo mi sostén quiero decirle a Mari que usted es su propia base que es usted su propio sostén dígale a esa niña interior gracias por el aprendizaje pero ahora te tengo que dejar ir ahora soy yo que me sostiene ya no necesitas a nadie que te sostiene porque ya no eres vulnerable para que de esta manera amplifique lo que llamamos la matriz emocional y pueda concebir y estar apto este bebé allí claro y terminar el embarazo que es lo que hay allí y poder terminar su embarazo es así es esto muy bien muy muy interesante vámonos con otra este es un testimonio diferente dice me gustaría contarles mi historia teníamos 7 años de casados 2 pérdidas y la segunda fue más traumática tanto que me quitaron una trompa de falopio entonces los médicos me dijeron que con esto tenía el 50% de probabilidades de quedar nuevamente embarazada ahora tenía la mitad entonces me sentía tan triste y frustrada todo el tiempo como estaba indicando el invitado tomamos la decisión de adoptar con mi esposo y un día mi niña que es adoptada de 4 años me tocó el estómago y me dijo que yo tenía un bebé en la pancita por supuesto pensé que eran cosas de niños así que pasaron 4 semanas y ella todos los días me lo decía y un poco en juego un poco en serio y yo no terminaba de entender por qué se daba un día de tantos pensé que pierdo haciéndome una prueba me fui a hacer la prueba y pedí que me mandaran por correo electrónico los resultados cuando recibí el correo decía positivo no me lo podía creer pensando que seguro ellos se confundieron tanto que llamé al laboratorio para ver que así era que se habían confundido pero no ahora tengo una beba de un año y aparte tengo la opción de mi hija que es adoptada y a quien amo con todo mi corazón creo que Dios hace todo a su tiempo y eso es lo que les quisiera decir este día muchísimas gracias por contarnos un poquito su experiencia esta es otra experiencia otra perspectiva ¿verdad? sí lo que pasa es que como nos centramos en la no concepción pero hay muchos muchos problemas cuando concebimos si no llegan a término que son el caso de nuestro oyente muchas gracias por compartir es los embarazos utópicos son embarazos que son dados cuando yo me siento encerrada en mí misma y no puedo llegar a ser lo que yo quiero ser entonces me siento atrapada en un lugar de uno por uno de un metro por uno es así como se sentía su hijo y esto es un dolor bárbaro duele mucho y que bonito que se haya dado la oportunidad de poder haber adoptado porque fue esta hija que tiene quien le enseña a ser quien es a ella se tuvo que haber sentido durante todo el proceso antes de quedar embarazada de poder disfrutarse de esa hija y ser realmente quien es y salir de ese uno por uno en el que vivía de poder ser con ella así sea solo con ella en los momentos en los que estaba con ella ser quien era realmente y no ser otra cosa claro vale entonces es ahí cuando se abre todo y se puede llevar un embarazo que lindo muchas gracias por compartir es una bonita experiencia ella ya lo vive desde otra perspectiva pero pasó por el otro proceso y felicitaciones por esas dos bendiciones que tiene claro que sí nos vamos con otra esta es un poco relacionada con los hijos con la otra parte del tema cuando los tengo no sé qué pasa dice por aquí muy buenas tardes me gustaría hacerle esta consulta al invitado qué pasa cuando los hijos consumen drogas específicamente en este momento marihuana pero hay otras a qué se debe y cómo poderlos ayudar muchísimas gracias qué le decimos aquí a esta mamá esto depende de qué edad tenga el hijo voy a hablar de las etapas hay una etapa en donde comienza a ingerirse marihuana y esta es en la edad entre los 15 y los 18 años para aquellos que todavía no han salido de la escuela es decir todavía están en un lugar de escuela no sé si pasa aquí pero en Colombia se llaman aquellos jíbaros aquellos que distribuyen la droga y estos lo que necesitan es tener clientes entonces lo que hacen es que distribuyen y obsequian droga a los chicos saliendo de las escuelas les obsequian para que luego cuando ellos tengan la capacidad de poder comprar tengan ahí unos clientes ya establecidos estos simplemente son inducidos ¿verdad? entonces y son inducidos y lo aceptan simplemente porque no le damos mucho en casa ¿sí? no tienen que recibir así que están recibiendo de todo el mundo lo que les venga porque simplemente no reciben de nosotros los padres entonces esa es una primera etapa luego cuando ya pasaron digamos que no habían consumido drogas y consumen ya luego de salir de la escuela 18 años en donde ya exploran la vida de otra manera en donde ya tienen ciertas responsabilidades entonces ya es una decisión propia ¿sí? esta se da simplemente porque lo mismo no me dejan ser quien yo soy por eso consumo cualquier tipo de alucinógeno para poder crear mi historia en esta vida en la que estoy consumiendo me creo una un universo alterno de mi realidad para salirme de allí y poder ser quien yo soy entonces de pronto pudo haber sido no es que no me gusta encasillar pero lo que siento fue que pudo haber sido sobreprotegido ¿sí? no lo dejaban ser es decir cuando iba a caminar estaban ahí atrás para que no se cayera pero que si se va a caer que se cae la única manera de aprender ¿sí? o simplemente no me vas a salir al parque porque no puedo estar contigo entonces te quedas encerrado en casa ¿sí? entonces son niños que comienzan a crear sus propias realidades pero cuando crecen se dan cuenta de que esa realidad se quedó en la niñez y tienen que tienen que acudir a estos alucinógenos para poder crear otras realidades como las que sentían cuando no los dejaban ser generas cuando no los dejaban desarrollarse como necesitaban desarrollarse es como tema para otro programa completo ¿verdad? hay muchísimo que platicar de adicciones y todo eso lo hemos tocado en otras entrevistas pero desde otros puntos de vista me voy con otra consulta este es de un tío fíjese y dice ahorita que decía el invitado me resonó mucho ya que cuando veo a mis sobrinas jugar puedo notar que ellas son muy felices jugando pero yo me enojo me molesta no me siento bien con esto ¿qué me puede recomendar? una de ellas tiene tres años y la otra cuatro mire lo primero que es es yo le hago una recomendación a nuestro oyente no escuché el nombre lo dejamos en reserva a nuestro oyente yo le voy a llamar Jorge a Jorge al tío de Jorge porque dijo mi tío le digo y esto es un gran ejercicio para aquellos que les molesta ver divertirse a los demás si están casados pidanle permiso a su esposa es más le mandan un video de donde están y váyanse a un bar colóquense en la barra pidan agua o pidan una cerveza o lo que quieran pedir y pónganse a ver cómo se comporta la gente en ese bar y comiencen a notar qué sentimientos se le vienen cuando ven a esta gente divertirse si no quieren iniciar un bar porque les ocasiona problemas no les van a creer en la historia de que van a hacer un trabajo que le dijeron en la radio entonces váyanse a un parque de diversiones a un parque donde la gente vaya a divertirse o vayan a verse una película en el cine de comedia algo donde ustedes saben que las personas van a estar riéndose divirtiéndose relajados relajados entonces van a comenzar a descubrir cuál es la emoción entonces si la emoción es me pongo tenso si es porque la primera vez que quise divertirme me pegaron si y me pusieron tenso si entonces es este del niño si me da enojo es simplemente porque se enojaban cuando yo me divertía entonces me reprimí ya no me divertí es porque simplemente la diversión ya era un momento en el que ya no me podía divertir porque tenía que cumplir otros labores ya sean de trabajo o ayudar en casa y no me podía divertir entonces me enojé conmigo mismo y me enojé con mi entorno porque no me dejaron divertirme entonces son todas estas situaciones se deanotan y desde allí comienzan a trabajar ¿por qué? es tensión pero tensión ¿por qué? entonces cuando ya logran superar todo eso van a encontrar diversión a ver ¿qué es diversión? diversión es dos versiones es diversión son dos versiones de cualquier tema es simplemente poder ampliar mi espectro para yo poder estar tranquilo es poder respetar las versiones de los demás para yo poder divertirme poder encontrarle sentido al resto pero como no encuentro el sentido ¿por qué las carcajadas? ¿por qué tanto salto? ¿por qué? no logro comprender por qué yo no puedo estar así y es cuando comienza todo esto de me siento tensionado no me puedo relajar me enojo porque me enojo con ellos voy a ver cómo hago para que no se diviertan tanto muy bien vamos a seguir con más de sus dudas esta tarde pero nos vamos rapidísimo a la pausa ya regresamos inicia un espacio publicitario ya volvemos con más del programa Carolina la mujer de hoy por Globo tus recuerdos tu música sé parte de nuestra comunidad en Facebook nos encuentras como Carolina la mujer de hoy y seguimos con más del programa y platicando con José Luis Ruiz Sierra hablando del tema no puedo concebir hijos y si los tengo no sé comprenderlos ese es nuestro tema de esta tarde muchísimas gracias a ustedes por todas sus consultas aquí estoy tratando de que todos se queden con una respuesta aunque sea breve esta tarde porque gracias a Dios tenemos bastantes consultas sin duda es una situación que viven muchas familias por eso es que quizás hay tanta respuesta ¿verdad? porque como le decía yo al inicio se habla poco el tema pero lo viven muchas personas ¿verdad? y mira esta me llamó muchísimo la atención es un papá aunque no voy a decir su nombre dice por aquí tengo un hijo se parece muchísimo a mí le pasan las cosas que me pasan a mí que me pasaron a mí cuando yo era joven todo el tiempo pero la verdad no quiero que siga pasando o duplicando mi vida yo quisiera que él tuviera su propia vida con aciertos y desaciertos no que fuera una extensión no me da ni gracia ni me siento bien con eso no quisiera que él viva lo que yo he vivido porque tampoco ha sido cosa fácil ¿qué me puede recomendar el invitado? gracias por el programa gracias a usted por consultar me encanta cuando consultan papás también sí ¿qué le podemos decir? bueno esto esto suele suceder cuando queremos colocarle el nombre en nuestro propio nombre es decir bueno llamemos José a mi hijo es porque como dijimos al principio del programa como almas sabias en un punto sabemos que no vamos a lograr cumplir nuestra misión así que extendemos una parte de nosotros para que esta parte logra cumplirla o que nos acompañe en el proceso para poder cumplirlo y resolverlo juntos como unidad desde este punto de vista su hijo tiene que vivir mucho de su experiencia para poder acompañarlo y resolver juntos esta misión de vida que tiene gracias por su participación porque nos pasa a muchos nos pasa a muchos en donde decimos caramba pero esto lo viví yo ahora ¿tuvo a alguien que lo pudiera comprender? es la primera pregunta entonces decimos uy no a mi nadie me comprendió y todo eso que me pasó me pasó porque nunca en mi familia me hablaron de eso ¿sí? entonces me tocó rebuscarme la vida en la calle preguntándole a todo el mundo y todo el mundo no tenía la respuesta que yo necesitaba y por eso terminaba golpeándome la cabeza tantas veces como me golpeé ahora siento que mi hijo está pasando por lo mismo ¿será que está buscando las respuestas en la calle? porque yo simplemente no quiero recordarme lo que pasó o me avergüenzo de lo que me pasó ¿sí? y no lo quiero hablar con esta persona que amo que es parte de mí y que está a mi cargo y decirle hijo no eres la primera persona por lo que está pasando te quiero contar mi historia no sé qué es lo que te está pasando porque eso es lo primero que hay que hacer es decirle mira no sé qué te está pasando pero te quiero contar algo que me pasó a mí me pasó esto 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 y esto y yo la decisión que tomé en mi vida fue esta y esta y esta esta hoy con mi conciencia siendo ya adulto me di cuenta que no fue mi mejor opción debí haber hecho esto y esto y esto hoy quiero darte como regalo estas dos opciones una que yo tomé y una que tomaría ahora siendo adulto solo te pido que no tomes ninguna de las dos pero que las tengas en cuenta para que tomes la propia la respeto y te respeto la decisión que tomes va a ser tu propio camino otra consulta dice esta si es una mamá excelente programa tengo una beba de un año con siete meses muchas veces siento que pierdo la paciencia con ella sobre todo cuando hace berrinches que puedo hacer y también aprovechando tengo otra duda desde hace años sufro de depresión que puedo hacer saludos muy bien muchas gracias por la participación gracias por su apertura también cuando lo que siento es que es que no le está hablando pensando que lo que le va a decir no lo va a entender la niña si entonces simplemente actúa de acuerdo al berrinche que haga de hecho hay padres que se especializan en berrinches es decir cuando estás armando el berrinche entonces ah es que quiere tal cosa porque no se lo das para que se acabe el berrinche si esto pasa mucho con la tecnología con el tema de las tablets el tema de de los celulares que le dan a los celulares a dormir a los chicos creo que tengo ese problema solucionarlo y después cuando no se los dan les arman berrinche y no no nos damos la oportunidad de poder hablar con ellos mirándolo a los ojos porque si que nos entienden nos entienden desde que tienen oídos desde que tienen ojos y si no no siempre vamos a encontrar la oportunidad de poder comunicarnos con nuestros hijos entonces yo le digo mírenlo o mírenla a su hijo a los ojos y dígale cuál es la realidad y se va a sorprender de lo que pasa pero dígaselo a los ojos y como si estuviera hablándole a un ser no a un bebé que no entiende porque eso es el primer error que cometemos como decimos es que no entiende que hace entonces vamos a darle es el primer error nosotros debemos hablarle a los hijos como le hablamos a cualquiera de nuestros pares no son ni más ni menos solo son entonces simplemente es hablarle y decirle no te lo puedo dar contundente no te lo puedo dar porque ahora no es conveniente ahora es tiempo no sé de cenar ahora no es tiempo de hacer otra cosa es simplemente explicarles y esta depresión está conectada a que dejó de ser dejó de ser algo que era justo a partir de cuando llega a este bebé entonces como no lo quiero soltar no lo quiero no lo quiero soltar entonces no me puedo vaciar entonces me deprimo por ahí sale porque de alguna manera siempre las cosas tienen que salir la verdad vámonos con con otra consulta dice yo pasé con mi pareja 19 años y no tuvimos hijos dentro de mí había algo que me hacía dudar si él era el hombre indicado ahora entiendo que tenía razón él ni a su mamá quiere no acepta a su familia siente que es mediocre porque no no es profesional se conforma con lo que tiene yo llené de amor mi hogar yo fui la parte tierna de la relación y lo material lo hicimos juntos ahora él me dejó porque ya no me ama se portó como si yo hubiera tenido la culpa a ratos yo me arrepiento de no haber persistido con los médicos y haber tenido a un hijo pero ahora ya tengo 40 años abandonada siento que mi reloj se me pasó él desea para mí que encuentre mi felicidad con otro hombre y me dé hijos y yo no puedo ni pensar en eso en este momento en medio de tanto dolor yo aguanté y luché por mi relación y él no quiso cambiar su ego y egoísmo quiso su libertad lejos de mi persona me dejó en medio de la nada y no tuve hijos me siento triste sin amor sin nada que dar no sé quién de los dos era el que tenía problemas para concebir el doctor a mí en todo momento me dijo que en mí todo estaba bien pero nunca se dio lo primero gracias por compartir su experiencia lo primero es aceptar esa condición y agradecer agradecer que no tuvo hijos y que tuviera que vivir esta separación porque es duro para un hijo poder aceptar que tienen que crecer con uno de los dos y no es por preferencia es porque él quisiera estar con los dos si hacen parte de una unidad el hecho de separarse es 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 quitarle la oportunidad de poder tener un punto de vista más para poder afrontar su vida entonces primero es agradecer el hecho de de no haber concebido un hijo que pudiera llegar a sentirse así y y si usted lo sentía es que ahí dice que ella sentía que no era el hombre indicado entonces simplemente ella misma se lo dijo no 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 era y hoy se tiene que dar la razón y dar gracias porque no no era el hombre indicado lo ha demostrado el hecho de que se haya separado si se ve mucho y se sigue dando mucho que dicen luché y luché y luché por la relación para que se diera no se trata de luchar se trata de poder permitirse también saborear todo esto y si el sabor es amargo también poder disfrutarse el sabor amargo que hay una gran intención allí a 40 años todavía no ha llegado a su etapa infértil todavía puede darse la oportunidad de tener hijos con alguien que realmente la valore la aprecie y que no sea tan egocentrista como dice usted que es su marido por no creer que es ella misma porque hay veces que de tantos señalamientos podemos creer que somos nosotros mismos lo que decimos que son el otro entonces simplemente es aceptarse no importa que sea egocentrista de pronto se va a contestar otro igual que pueda hacer par y poder tener hijos entonces lo primero es darse la oportunidad agradecer por la situación y superar esta etapa simplemente darse la oportunidad de compartir con usted misma para luego compartir con alguien más muy buenas tardes bendiciones mi experiencia es la siguiente antes me desesperaba con el comportamiento de mi hijo de 4 años ahora soy mucho más consciente y le tengo mucha más paciencia pero me preocupa que cuando no le hago caso a sus barrinches se porta agresivo y entiendo que quizás yo provoque eso porque antes lo dejaba hacer las cosas me gustaría que me dé un consejo como ir manejándolo poco a poco para que vaya cambiando esta característica sin yo portarme agresiva por supuesto con él hay algo que funciona mucho y es muchas gracias por su participación me trajo un recuerdo maravilloso con mi hija y era que ella se enojaba mucho porque precisamente estaba acostumbrada a una situación de que todos se lo dábamos pero ya creció y no podía ser más esta situación en ese momento claro arvan berrinches se enojan y a veces dicen cosas que terminan hiriéndonos a nosotros mismos entonces hay algo que me funcionó a mí y que es una técnica que se llama a través de tu enojo me sonrío no es burla no es burla no es burlarme de porque te sientes así no es hacer chistes y hacer de todo esto una fiesta y entonces es como enojarme haciéndole pero ay mira como me enojo yo también estoy enojado es como jugar y llevar a través del juego sacándole una sonrisa y que simplemente a esto se le va a ir volviendo una rutina en donde simplemente el hecho de que no pueda conseguir lo que quiso quiere decir que no es la manera y que debe intentarlo de otra forma así es muy buenas tardes hermoso el programa yo tengo el deseo de concebir llevamos cuatro años de casados mi esposo tiene ya de otra relación un hijo de 14 años y lo percibo indiferente con el tema pues no lo menciona a mí personalmente ese anhelo de ser madre me ha llevado a crecer como persona pero por momentos me frustra que para mi esposo todo esté bien y no hace nada al respecto que me puede decir es difícil esto muchas gracias por sus experiencias gracias para todos los oyentes por tomarse el tiempo de escribirnos y de también la apertura de poder contar sus historias porque es un gran es un gran avance el hecho de que yo pueda contar mi historia abiertamente y que alguien en la radio lo diga público muy bien esto pasa mucho en donde una de las partes tiene que llevarse toda la carga a esta persona le invito a que se revise si es su lado derecho o es su lado izquierdo de de su hombro si que le duela si es su parte derecha quiere decir si es su parte derecha si quiere decir que fue su padre el que estuvo ausente si y que ella no tuvo el apoyo de este de este padre y ahora la carga la tiene que tener ella si y si es del otro lado pues fue su madre el lado izquierdo fue su madre entonces ella tiene que superar esta etapa para que invite y se dé la oportunidad de invitar a su pareja de todo lo que le está pasando hay veces que decimos es que mi pareja en esto no se no se mete si ya sea por su tiempo por ocupaciones que no sabe las historias del hijo pero también es bueno que como como la esposa o el esposo se cuenten las historias de sus hijos pues entonces es mira no se Javier me contó que llegando de la escuela tuvo este percance con su amiguito y tal tal dime como lo podemos hacer así involucra a su esposo en la actividad aunque el no lo haga pero que el le diga como hacerlo y que ella sea la que haga la acción hay veces que no todos son ejecutores de la acción pero si tienen que involucrarse los dos esa es la invitación siempre a no quedarse en el que él no hace sino también a como ser un poco más proactivo e invitarlo porque hay veces y él dice no habla del tema entonces hay que sacar el tema en algún momento hay que sacarlo mire José Luis yo sé que usted no quiere hablar de este tema pero a mí me preocupa platiquemos de esto y cómo lo ve usted lo vamos a arreglar lo dejamos ahí qué dice pero si yo digo no quiere hablarlo entonces no lo hablo está un poquito difícil dice por aquí esta está muy interesante es de un caballero también muy buenas tardes en nuestro caso tuvimos dos pérdidas teniendo en medio una gran bendición pues un hijo un hijo sí se logró o sea el primero fue pérdida el segundo nació y nuevamente ahora tuvimos una pérdida después de esta gran alegría de nuestro hijo cómo superar este proceso qué nos recomienda no sé si entendí bien cómo superar el hecho de las dos pérdidas sí pero que y en medio ya hay un hijo o sea el primero lo perdieron el segundo nació y venía otro en camino el tercero y lo vuelven a perder entonces si tienen un hijo pero me da la impresión como que les doliera lo anterior pero hay uno que está aquí sí y por ese dolor no disfruto del que estás claro claro porque ah muy bien y más si me imagino por lo que entiendo es reciente la última pérdida entonces está este chiquito yo siento que es como la última pérdida cómo superar esta pérdida sin que me afecte el hecho de disfrutar el que ya tengo creo que es más esto aquí hemos hablado de honrar aquellas vidas que llegan y que se van muy rápidamente y se trata de ver de la siguiente perspectiva la vida simplemente es como una escuela en donde vinimos a aprender pero a algunos les toca repetir dos tres cuatro cinco años un mismo ¿cómo se llama aquí? ¿curso? un curso hay otros que simplemente hacen un examen y pasan el curso ¿sí? porque ya vienen como que con un conocimiento previo y solo tienen que vivir un un pequeño pedacito para a través de esa experiencia y darles y entregarles una experiencia a los que lo trajeron poder avanzar entonces cuando honramos a estas vidas que son son seres maravillosos encontramos el saber el por qué me pasa el por qué no no llegó si lo estaba anhelando es cuando viene el regalo cuando lo honro y cuando lo honro también me doy la oportunidad de no quedarme en lo que me pasó sino en el aquí y en el ahora y en el aquí y en el ahora quién es la vida que tengo la vida que creé y que vino claro porque si no estoy en el pasado voy a crear una brecha que va a ser difícil de acortar entre el hijo que tengo ahora y en entre lo que no estuve porque estoy pensando en lo que no estuve y no estoy pensando en lo que tengo claro y eso es triste para la vida que sí está pero sabes que no queremos hacer y agradezco nuevamente por colocar este caso porque no no es hacer parecer que es es tonto pensando en que me quedo en el pasado no a veces no somos conscientes de esto es como es como no sé es como el alcohólico que tú le dices pero es que tú eres alcohólico y dice no yo no soy alcohólico solo me tomo dos litros para poder descansar no son conscientes claro no lo puede ver desde su perspectiva desde esa perspectiva entonces gracias por compartir y espero que que de una u otra manera podamos ayudarlo en ese proceso y sobre todo que si van pasando los meses y sienten todavía mucho es que no es un proceso fácil claro y todavía siente que no también sería bueno buscar un acompañamiento para que para llevar porque no es una situación fácil son dos pérdidas son dos y dos pérdidas es bastante difícil claro muchísimas gracias por traerlo esta tarde con nosotros dice por aquí muy buenas tardes tengo una amiga que hace dos años tuvo un aborto repentino y hace dos meses tuvo un embarazo etópico está muy triste ella tuvo muchos problemas de violencia con su esposo y en una pelea él le dijo que jamás volvería a tener un hijo que ella nunca volvería a tener un hijo ellos ya tienen un niño de nueve años que tuvieron antes de casarse y porque ella resultó embarazada y por eso se unieron ¿qué le recomienda a esta persona? uy este caso pasa mucho es el caso de las parejas que siendo muy jóvenes ¿cómo le dicen aquí? ¿metieron la pata? sí es un dicho popular pero sí sí metieron las patas entonces simplemente tenían relaciones sexuales sin conocer y sin la responsabilidad de poder como a todos nos pasó o a todos nos pasa y entonces hay una concepción no esperada no es no querida sino no esperada entonces cuando llega esto la presión social la presión familiar es te tienes que casar entonces se casan no amándose o no estando seguros de esta relación que van a tener y entonces es cuando no pueden concebir ¿por qué? porque tienen que estar en la misma situación de irresponsabilidad para poder llegar a sentirse responsables no sé si esto me hice entender sí lo puedes de pronto tú o sea ha sido tanto tan tan fuerte la situación así la veo yo que en este momento se vuelven a poner en la misma no sé si vamos exacto sí sí es así es eso es esto gracias por su compartir dice por aquí muy buena tarde interesante el programa bendiciones hace unos días estaba pasando por una situación muy difícil me quedé madre soltera por decisión luego de ver la traición del papá de mi hijo cuando aún todavía este ni había nacido luego de dejarlo no fue responsable en nada y yo me volví una mamá muy sobreprotectora cariñosa hasta el extremo creo que fallé porque lo veo muy débil de carácter sufro y me enojo cuando veo que sufre por cualquier situación quisiera y no quisiera que se fuera a trabajar lejos de mí para no verlo sufrir me ha reclamado por haberlo criado tan débil y tan sensible y eso me entristece ¿cómo hacer para que cambie de carácter siendo ya mayor de edad? muchas gracias quiero decirle que no falló aunque usted lo haya sobreprotegido lo haya vuelto sensible esto tenía que ser así quiero que lo sepa que no se dé tan duro que no se dé tan palo porque esto era lo que él venía pidiendo quería ser una persona sensible la debilidad es mal confundida es mal confundida por ejemplo hay muchas personas que no permiten dejarse estar tristes porque los van a ver débiles y como son pilares de su familia no permiten sentirse tristeza entonces de allí se desencadenan muchos problemas en los cuales creo que ya hablamos en un programa pasado pero a lo que voy es que no se sienta mal por lo que ya fue esto tenía que ser así para que él fuera ahora ¿cómo cambio yo y le doy una vuelta de rosca a esta situación? no es mandarlo afuera a que vaya y trabaje y búsquese la vida y sea usted ahora no es haciéndole un acompañamiento y fortaleciendo las áreas en las que es es decir si es una persona sensible le tiene que ir muy bien con las mujeres si es un varón le tiene que ir muy bien con las mujeres porque hoy en día no hay muchos hombres sensibles y los que se permiten ser sensibles dicen no yo soy gay si es así a muchos de nosotros los hombres nos hace parte nos hace falta descubrir esa parte femenina que tenemos que todos tenemos y es la parte en donde ves que este hombre seguro si es sensible tiene que ser muy bueno en el área de la comunicación tiene que ser muy bueno todo tiene una fortaleza pero quizás está viendo solo lo malo se está enfocando solamente en lo que ella hizo mal y que falló no falló esto tenía que ser así porque es allí donde entra usted ahora y fortalecer esta sensibilidad y fortalecer para que lo sobreprotegió seguramente lo sobreprotegió porque usted de pronto no consciente sino inconscientemente sabía que había peligros a su alrededor sabía que no tenía un padre protector que lo tuviera así que tenía que hacerlo dos entonces lo que siento es eso váyase a todo esto que creó y fortalezca para que él pueda desempeñarse y pueda ser un hombre o una es un hombre de bien para esta sociedad que tanto lo necesita vámonos con con otra consulta dice por aquí qué buen programa por favor no digas mi nombre tuve una pérdida hace más de un año y no he logrado concebir antes de esto pasé por una infidelidad de mi parte hacia mi esposo por dos meses luego me arrepentí y salí de esa situación pero a la fecha él no lo sabe y me da mucho miedo decírselo y no sé si es esta infidelidad esto que vivimos después de esa pérdida lo que pudiera estar afectando a que ahora en el momento en el que estamos no podamos concebir que me puede decir saludos para ustedes muy bien esto muchas gracias por compartir le digo que ya hemos hablado de las infidelidades y y de la enseñanza que trae la infidelidad por eso ocurre mucho y conocemos muchos casos de infidelidades lo voy a lo voy a decir nuevamente la infidelidad lo que nos enseña es a ser honestos con nosotros mismos es a poder identificar porque no puedo ser honesta conmigo mismo si y hay algo en esto y es no puedo concebir porque no puedo ser honesto con mi hija o no puedo ser honesto con este ser que voy a traer entonces lo primero que debe hacer es perdonarse por no haber sido honesta con usted misma olvide la infidelidad esto ya pasó yo creo que si no se ha enterado ni ya déjelo atrás pero debe perdonarse es no haber sido honesta con usted misma para poder ser honesta con quien viene de usted y con su esposo de aquí en adelante si continúan las relaciones porque lo merece porque hay veces que es que yo no merezco estar con una persona que ha sido tan noble conmigo y yo le pago mal esto es un error esto es un error y se lo tendría que decir o como se decía decir eso porque hay quienes dicen que no hay quienes dicen que sí yo les digo que aplique la técnica del corazón yo ya la hemos dicho aquí en el programa no me acuerdo en qué programa fue creo que fue en el de en el de emitir juicios o algo así que lo dimos entonces si quieren vayan a youtube recuerden que esa técnica del corazón es sentir el corazón y preguntar si sí o no yo no yo a mí no me gusta decir dígaselo no se lo digo es que es para mí más alto bien decírselo o no decírselo y el corazón le va a contestar de pronto él también tiene que decir algo él también tiene que decir que no fue honesto entonces pero esto lo va a decir el corazón no me gusta decir dígalo o no lo dígalo simplemente preguntarlo a mi paciente siempre le digo vamos a preguntárselo a su corazón y el corazón hay que dar la respuesta otra consulta tengo un hijo único de 13 años y con mi esposo tratamos de tener otro hijo pero no se dio mi hijo ha tenido problemas para relacionarse con otros niños y en el colegio le hicieron unas pruebas psicológicas en las cuales mostró baja autoestima y también falta de cariño de parte de sus papás cosa que nos impactó porque es nuestro único hijo y hemos tratado de darle mucho cariño y amor pero también mostró mucho enfrentamiento mucha agresividad sobre todo conmigo su mamá ¿qué podemos hacer? muy bien los hijos perciben absolutamente todo lo que sucede en alrededor aunque no se los contemos la situación aquí es simplemente que ellos están empecinados en traer a otra persona al mundo y él percibe de que no lo valoran ¿por qué tienen que traer a otro? si yo estoy aquí ¿sí? es como a ver en el país de las esposas es como decir en un matrimonio llega el esposo y dice mujer te traigo aquí a otra esposa que va a vivir con nosotros ¿cómo se sentiría? ¿cómo se sentiría? dime tú con la mirada le dije todo ya con la mirada me dijo todo como diciendo ¿qué? es así cuando se siente un hijo y llega a otro ¿sí? y más si está antes de los seis años si está antes esto es así como se siente y dice bueno pero pero ¿cómo es posible que estén intentando hacer otro? ¿y yo qué? si yo estoy aquí es así como se sienten entonces ellos perciben toda esta situación lo más importante aquí es buscar momentos con los tres es decir papá mamá e hijo buscar estos momentos y decirle hijo sabes que te amamos sabes que eres parte de nosotros ¿sí? tienes toda nuestra confianza puedes hablar todo lo que te pase con nosotros eres parte de nosotros y te amamos para que así como unidad se va a dar cuenta en donde el niño le va a decir ya se siente parte de la unidad y va a decir ¿por qué no tenemos a un hermanito? cuando él haga esa pregunta es cuando ustedes van a estar listos para poder recibir el otro muy bien gracias por compartir gracias por el programa yo tuve que viajar a los Estados Unidos para trabajar y superarnos y mi hija se quedó con mi familia tuve depresión posparto y no lo supe hasta que pasaron los años ahora ya pasaron 12 años desde que mi hija se quedó con ellos pero estoy a punto de reunirme nuevamente con ella ya que ella va a viajar acá a Estados Unidos para estar conmigo tengo miedo no sé cómo comportarme con ella tiene 14 años ha tratado de llevar el rol de mamá a la distancia pero no ha sido no ha sido tan fácil aunque admito que la tecnología nos ha ayudado muchísimo pero no dejo de sentir como ese temor porque yo nunca he estado con ella ¿qué me puede recomendar? es hermoso es hermoso se me vino ahorita algo y es como estar escribiéndote cartas de amor con esta persona que sabes me fui como ahí al antes en donde se escribían solo cartas de amor y estaban lejos y luego como ese temor de cuando me voy a unir otra vez y cómo qué le voy a decir y cómo lo voy a ver a los ojos si me sigues es ese temor y es lindo ese temor es el que debo tener todos es el miedo a poder reencontrarme con este amor de mi vida es con este amor entonces lo primero que le digo es disfrúteselo disfrúteselo no piense en lo que va a pasar solo espere el momento y cuando esté en ese momento se va a dar cuenta que todas aquellas cosas que se imaginó que iban a pasar respuestas por parte de ellas o los actos que usted pensaba que iban a hacer se desvanecen porque en ese momento pasa lo que tiene que pasar entonces no pierda el tiempo en pensando qué va a pasar sino más bien comience a crear conciencia de lo que pasó porque ella sí va a venir con muchas preguntas entonces lo que usted tiene que decirles es ok vamos a tomar dos días para hablar de todo lo que tú me quieras preguntar del por qué me tocó hacer lo que me tocó hacer y nos vamos a poner a punto tanto tú como yo tú de tu vida y yo de mi vida para poder como ponernos al día pero eso van a ser dos días lo que no preguntes en esos dos días o tres días no sé eso ya negociación entre ellas ya no me lo voy a volver a preguntar porque esto tiene que sanar aquí y a disfrutar del viaje y a estar juntas y a disfrutarse juntas y a conocer todo lo que vayan a conocer y disfrutarse del amor que están allí esa está muy interesante dice por aquí gracias por su ayuda quisiera hacerle una pregunta al panelista qué pasa cuando un chico es homosexual nace o se convierte en el hogar es culpa de uno como padre qué me puede decir bendiciones no entiendo no comprende al hijo porque es homosexual si ella consulta qué pasa cuando el hijo es homosexual nació homosexual o se convirtió en homosexual es algo que se aprendió en el hogar pasó algo en el hogar me imagino que ella se lo ha de preguntar mucho hicimos nosotros algo mal muy bien no 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 realmente la homosexualidad lo que nos enseña es que no hay género para el amor si yo tengo que entregarle el amor no importa que sea de mi propio sexo si no tiene nada de malo nada de malo en la diversidad o sea cada uno tiene su propio camino de escoger lo que pasa es que no no entendemos a veces el camino que escogen los hijos yo le digo y lo que yo haría en su lugar es darle amor a este hijo independientemente de su de su diversidad o de su escogencia de género o de quien quiere compartir no es problema de la familia quiero que sepan que esto es tenía que pasar así a ver muchos de los casos de homosexualismo vienen porque fueron abusados por familiares hombres o simplemente porque no se identificaron con su mamá entonces no se identificaron con su madre y yo busco a mi propio género para poder sentir o simplemente porque hubo abusos esto no es un error ni un fallo esto tenía que pasar porque es es lo que la persona escogió vivir quiero que no se sientan culpables por eso esto tenía que ser así claro y que quizás a veces obvio que no es un tema fácil es un tema delicado hay un programa en youtube búsquelo que hablamos de la homosexualidad con la doctora Ana Lucía Alcaé que es experta en psicóloga infantil y habla mucho sobre estos puntos búsquelo en youtube se lo recomiendo bastante pero sobre todo con estos temas empezamos a querer buscarle una explicación que nos haga sentido a nosotros y quizás no la vamos a encontrar es aceptar yo siento que es es más de aceptarnos para poder aceptar a lo que viene de nosotros que son nuestros hijos jose jose dice por aquí muy buenas tardes saludos en cabina tengo una consulta en mi familia somos cuatro hermanos y una hermana los tres hermanos ya tenemos hijos y todos son varones mi hermana también ya tiene un hijo varón y mi papá se muere por tener una nieta nieta mujer ella es como el sueño en la casa de sus siete nietos como le digo todos son hombres ¿por qué será? ¿por qué será que no viene la tan deseada mujer a la familia sería un sueño para mis papás como abuelos ¿qué nos puede decir? wow y aquí es al revés porque yo he conocido muchos casos con el hombre ¿verdad? que no llega el varoncito lo que yo les digo es que tienen que sanar esta imponencia de su padre ustedes seguro que fueron rebeldes con ese papá porque así lo merecía quería que hiciera todo de la manera como él decía ahora tienen que sanar esta parte es decir mi papá me decía que tuviera no sé un carro Chevrolet y yo me compré un Ford es simplemente dejar de hacer eso para que si ustedes así lo desean tener la niña que todos esperan porque si están en ese estado de rebeldía en no querer darle solo porque el papá diga quiero tener una nieta ellos van a decir no te la voy a dar en su inconsciente no es que no es que se pongan en la tarea porque además tienen que estar viendo los esposos involucrados o los hombres involucrados claro eso es lo más importante ya nos tenemos que despedir si quería hacer algo más no yo hable ahora o calle para siempre es gratitud lo que siento por Judit por el programa de Carolina que me hayan invitado realmente ahí les tengo un dato que le va a decir Judit y bueno ya lo pusimos en el Facebook para las personas que le den like a la página en Facebook de José Luis que es Cairo Healing ahí la puse para que no se pierdan los tengo etiquetados le dan like y todos los que le den like tienen un 40% de descuento en su primera consulta para poder asistir a esta terapia y poder empezar a sanar estos conflictos ya sea con los hijos que ya tenemos ya sea porque no tenemos hijos o si no otras circunstancias que salieron hoy como la depresión como la ansiedad como la infidelidad etcétera muchos otros temas que a veces están en este momento paralizándonos un poco también para comunicarse con el Parasitas les dejo el teléfono 4077-8390 José Luis muchísimas gracias un gusto platicar con usted muchas gracias a ti y a todos tus oyentes que les bendecida parte ser feliz es una elección estar presentes aquí y ahora Carolina la mujer de hoy presentó el segmento despertando hacia el poder ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!